Sin duda, sin duda teníamos que empezar la semana hablando de esto que es el caso de Nicolás Petro. El sábado todos amanecimos con la sorpresiva noticia de que habían capturado al hijo del presidente, al hijo mayor del presidente de la república, la edad. No solo a él, sino a su exesposa, Day Suris Vázquez, los capturaron y el día de ayer domingo se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura. Si no estoy mal, Nicolás Petro no aceptó ninguno de los cargos, todavía está por verse si Day Vázquez va a aceptar los cargos que se le imputa. Encontré esta editorial del tiempo que me pareció interesante comentar el día de hoy. Bienvenidos a su canal, yo soy Panda Paralelo, suscríbanse si les gusta este contenido, saco videos todos los días. Este proceso, dice el tiempo, debe decidirse con claridad mediridiana, con apego a la ley y si lejos de politizaciones. Es posible llevarlo con claridad y lejos de politizaciones, yo creo que está bastante compleja la cosa, con apego a la ley, ojalá, pero el tema de la politización de estos asuntos es muy difícil de evaluar, aún más cuando el fiscal Barbosa y el presidente Gustavo Petro han tenido muchos encontrones, han tenido muchos conflictos. El fiscal Barbosa, yo veía un fiscal bastante mesurado al momento en el que se empezó a evaluar todo este tema de la paz total, le salió a hablar al respecto. Sin embargo, hoy en día ya no sé si el fiscal, ya luego de lo que pasó con Petro diciendo lo que, dice que yo soy el jefe del fiscal porque soy el jefe de estado, y el fiscal también respondiéndole, pues es un poquito más complicado. Entonces la politización, yo creo que es difícil ser ajeno a ello. Pero vamos a leer la editorial. La inédita captura de un hijo de un presidente de la república en ejercicio, creo que es la primera vez en la historia de Colombia, en la que un presidente tiene a un hijo capturado, con orden de captura. Creo que es la primera vez, no creo que haya habido más veces. La de Nicolás Petro Burgos, para que responda por cargos de enriquecimiento ilícito, pone al país y a sus más altas autoridades, no solo al, bueno, al país y a sus más altas autoridades, en una situación que requiera actuar con máxima responsabilidad, transparencia y apego a nuestras normas constitucionales y legales, total, pero Colombia también queda. Hay dos maneras de ver esto. Es el hijo del presidente, lo capturaron. Eso quiere decir que estamos en una democracia fuerte, en una democracia en la que incluso una persona que hace parte del círculo familiar más cercano del presidente puede llegar a ser capturada. Y eso habla de una democracia robusta. O puede verse como jue madre, el presidente de la república tiene un hijo capturado por la fiscalía. Cosa grave, cosa fea, cosa maluca. Yo creo que lo ideal es que viéramos este asunto como un tema de que, pues, estamos en una democracia donde la justicia funciona, donde hay equilibrio de poderes y todo lo demás. Pero siento que la impresión que se ha dado en medios internacionales es la más obvia, la más directa y es el tema de que, parce, la justicia colombiana, perdón, el hijo del presidente ha sido capturado, luego el presidente, quién sabe, en qué otros cuentos estará. O sea, pone muy en duda la imagen de Petro ante el mundo. Y esos han sido los titulares que han salido desde el sábado día en el que se le capturó a Nicolás Petro. De las detenciones efectuadas y legalizadas este fin de semana, la del diputado Petro y la de su acusadora, su exesposa, Daisuris Vázquez. Daisuris Day Vázquez que pensó que con la revelación de información a semana se iba a poder salvar de todo este entramado, pues, ¿no? También la fiscalía decidió capturarla y, pues, parce, o sea, ya todos vimos los berracos memes. No, no los une nada más sino la justicia. O sea, qué vaina maluca, porque es que estaban el uno al lado del otro, parce. Y llega un momento en el que están como bien junticos, que es curioso. Pero bueno, la de Daisuris Vázquez se derivarán no solo repercusiones jurídicas sino políticas. Más cuando, precisamente, una de las banderas del presidente en su campaña hacia la Casa Nariño fue la tolerancia cero a la corrupción. Yo no sé si la bandera, si una de las banderas del presidente fue la del cero corrupción. Siento que más bien fue, de pronto, un elemento que utilizó mientras estaba en campaña política para hacerle competencia al discurso que tenía Rodolfo Hernández. Porque Petro, luego de que llega a la presidencia, se le olvidó el tema de la corrupción. Han salido por ahí, una que otras cositas, el informe tonto de la Secretaría de Transparencia de la vez pasada, de creo que hace una semana o dos, un informe cojo, un informe vacío, un informe con absoluta falta de rigurosidad. Y eso por el parte de la Secretaría de Transparencia, porque por parte del mismo presidente Petro no se ha emitido ningún mensaje, es que iba a decir contundente, pero es que al final y al cabo es que no ha emitido ningún mensaje frente a los temas de corrupción. Entonces, pese a que incluso el mismo Petro ha habido, digamos que él se ha enarbolado esa bandera de lucha contra la corrupción porque fue esa bandera la que lo llevó a detener todo el esquema de basuras aquí en Bogotá. Y por, a causa de eso, él terminó siendo destituido por el procurador Otoñez. La restitución, la destitución pues luego fue, se le puso una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ya ha utilizado la bandera contra la corrupción, pero durante su gobierno creo que se ha ido por más temas de la paz total, de la defensa del medio ambiente, del entramado de las mafias, de las familias aquí en Colombia, de la oligarquía y todo lo demás, para decir que él está siendo atacado por ser presidente de izquierda y por liderar el cambio, liderar, liderar el cambio. Creo que eso ha sido más la bandera de Gustavo Petro. No la he visto tanto con el tema de la corrupción, pero pues eso no quita que pues al final su hijo está siendo capturado por temas relacionados con corrupción y que lo haya dicho o que no lo haya dicho, pues al final ese es el resultado. A este caso, en el que se investiga el supuesto enriquecimiento ilegal de Nicolás Petro, se suma a otros, como el que sacó de sus cargos a la ex jefa de gabinete de Laura Sarabia, que cómo se nota la salida de Laura Sarabia, si el gobierno Petro antes medio cojeaba ahorita, si es que mejor dicho está en silla de ruedas, literal. Y Alex, qué dificultad del gobierno Petro para verse, para actuar, en serio, que lamentable, muy lamentable, al ex embajador Armando Benedetti y a otros casos, y a otros relacionados con la entrega de contratos cercanos de altos, de contratos cercanos, de contratos a personas cercanas a altos funcionarios y el círculo del poder, que por lo demás el tema de los contratos fue el que sacó a la ministra de Minas, Irene Vélez, del ministerio de Minas. Y se viene otro remesón ministerial, cosas que pasan en tan solo un año. Petro está a siete días de cumplir un año en el poder. Casos que están en investigación por parte de las autoridades competentes. En un corto escrito difundido a través de su cuenta de Twitter, el presidente Petro ha dejado ver su dolor de padre, pero sobre todo ha enviado un mensaje adecuado, el de un mandatario que, como corresponde, respeta y acata las decisiones del Poder Judicial. Si algo ha sabido capitalizar dentro de la poca sabiduría que ha tenido Gustavo Petro en este año de gobierno, porque ha tomado decisiones tontas, ha salido con frases bobas, pero yo creo que dentro de la poca sabiduría que le queda al presidente, este es un punto que hay que resaltar y que hay que dárselo a Gustavo Petro, parce. Y es el tema de haber sido capaz de salir con un tuit a decir hombre, la justicia es la justicia, eso no me compete, yo voy a acatar las órdenes de lo que diga la fiscalía, aunque pues a él no le toca acatar, él es nomás un observador, él no va a decir, él no tiene, de parte de él no hay ninguna intromisión en este caso como para que ande, ¿sí? O sea, él simplemente es una persona que funge en este caso como observador. Pero muy bien, aplauso, Dios mío, estas cosas que se me ocurren a mí, aplauso para Gustavo Petro por haber salido con ese tuit. La verdad es que es una postura muy madura, es una postura de un estadista y que hay que valorarle, hay que valorarle porque en cualquier otro día Gustavo Petro hubiera salido con una vaina de que el fiscal los estaba persiguiendo y ya en este momento tendríamos una bullaranga adicional y es que hay una persecución de la fiscalía al íntimo círculo del poder. Entonces yo creo que eso es bueno, eso demuestra una postura muy inteligente por parte del presidente de la república. En su momento, semanas antes de haberse conocido las explosivas declaraciones de la esposa de Nicolás, el mandatario pidió que las autoridades, eso es verdad, que las autoridades investigaran las actuaciones de su hijo y las de su hermano, quien en un primer momento tuvo una activa participación en los contactos de la paz total. Ahora el ex jefe ha dicho que le duele la autodestrucción y que confía en que el trance en que avanza su hijo le ayuda a forjar su carácter y a reflexionar sobre sus propios errores. Yo creo que el hijo de Gustavo Petro es una rueda suelta. Petro es una persona muy inteligente y es una persona que sin duda alguna ha logrado llegar a donde está a través de una mente muy brillante. Llámenme petrista, llámenme lo que quieran, pero yo creo que Petro es una persona muy creativa que no tiene mucha capacidad de ejecución y eso se ha mostrado en este primer año como presidente. Malas decisiones de elección de gabinete ministerial, desafortunados escándalos, desafortunadas salidas en falso para el presidente y yo, si se me permite conectar una cosa con la otra, yo siento que todo eso también conecta con Petro como padre. Yo siento que como padre Nicolás Petro no le ha ido, no ha sabido como, él dice que nunca estuvo con Nicolás Petro, pues también eso es algo que hay que analizar, pero yo siento que esa falta como de pronto de autoridad o de mando sobre sus hijos, pues es lo que lo tiene ahorita en esta situación frente a su hijo y yo creo que eso también dice mucho de Petro como persona, como mandatario y es por ello la falta de ejecución de la presidencia de la república hasta este instante. Lo que procede en adelante es que como lo garantizó el presidente, no exista la menor sombra sobre el respeto de la independencia de los poderes, bien ahí Gustavo Petro, pero en la misma vida le corresponde a la fiscalía y a los jueces evitar cualquier situación que pueda afectar las garantías y los derechos de defensa que tienen los procesados y detenidos en Colombia, llámense Nicolás Petro, Aysuris Vázquez o cualquier otro. Eso es verdad, no porque Petro esté permitiendo, si bien es muy tentador para Gustavo Petro decir como que la fiscalía lo está persiguiendo, es un momento muy tentador. Petro no ha caído en esa tentación, que puede caer posteriormente, o sea, no quiere decir que porque Petro ya sacó un tuit diciendo como respeto a la independencia de los poderes, entonces ya todo está bajo control desde ese aspecto, desde el aspecto de la intromisión de un poder en otro, de una rama del poder en otra. Pero, pero, ello, si Petro ya cumplió con su parte, que es respetar la independencia de los poderes, a la rama judicial, en este caso fiscalía y jurisdicción penal, le corresponde ser respetuosa de los derechos de Gustavo Petro y de Nicolás Petro, y no excederse en los mismos, no más porque el presidente ya esté ajeno a todo ello, o no, porque también para la fiscalía es una gran tentación decir, oiga, yo simplemente voy a hacer una persecución en contra de este man que es hijo del presidente de la república, y si el presidente me reprende, yo voy a sacar la carta de que él está vulnerando, esa independencia de los poderes. No sé si me hago entender, pero va por este lado. Para el fiscal es muy fácil extralimitarse con su actuación en contra de Nicolás Petro, porque está blindado por el hecho de que el presidente no se pueda meter en eso para nada. Porque cualquier intromisión del presidente va a ser tomada como, oiga, en efecto hay una intromisión y está ahí respetando la independencia de poderes. ¿Cuándo puede que Gustavo Petro, en efecto, sí tenga un punto válido? Entonces, la fiscalía debe ser, como lo dice acá, mantener esa línea como viene sucediendo es fundamental para el bien de la institucionalidad. Yo creo que esto es... Yo vuelvo y repito algo que he pensado siempre. Yo siento que es una cosa muy... A uno le puede gustar a Gustavo Petro, no le puede gustar, pero esto fortalece una democracia. El tema de que un presidente de izquierda llegue al poder, el tema de que el hijo del presidente de la República sea capturado por la Fiscalía General de la Nación, eso fortalece la democracia. Y hay gente que no ha visto eso. Entonces, es una oportunidad para que de verdad podamos ver si esto en verdad funciona o no. En una decisión del mes pasado de la Corte Suprema de Justicia, bueno, esto sí... Yo le encuentro cierto punto a Nicolás Petro en esto, pero si la Corte lo decidió de esa manera, también hay que respetarlo. La Corte negó por unanimidad la recusación que hizo Petro para apartar de su caso al fiscal Barbosa, argumentando una supuesta animadversión del presidente, el jefe del ente acusador en contra del presidente, lo que señaló el máximo órgano de nuestra justicia ordinaria es que las actuaciones de la fiscalía han sido transparentes y ajustadas a las leyes. Yo creo que sí hay una animadversión por parte del fiscal en contra de Gustavo Petro, pero si la Corte Suprema de Justicia tuvo a bien no recusar al fiscal para que se apartara de este caso, pues yo creo que la decisión estuvo bien tomada. Ante este y otros casos relevantes, para evitar que las decisiones judiciales que se tomen en derecho sean utilizadas como bandera política, más a tres escasos meses de las regionales, lo que esperamos todos los colombianos es que brille la justicia y en consecuencia absolviendo a quienes no son responsables de delito e imponiendo todo el peso de la ley a quienes la han infringido sin miramiento alguno de su condición o apellido. Eso es un llamado a la imparcialidad muy bien hecho por parte de Gustavo Petro, solo que aquí en Colombia la vaina es un poquito más complicada, pero eso es lo que debe suceder. Yo creo que estamos ante una oportunidad de oro de demostrar que en Colombia, mal que bien y con el pésimo andado que tiene este país, las instituciones funcionan. Las instituciones funcionan y no solo funcionan, sino que funcionan bien. Ojalá que este caso sea la muestra de que se pueda hacer justicia aquí en Colombia, tal y como lo dice el tiempo, sin miramiento a si tú tienes este apellido, si eres el hijo del presidente o el hijo del señor que se para todas las tardes en una esquina a vender chicles. Entonces es una buena oportunidad, ojalá se aproveche. Yo tiendo a ser un poquito más como, no necesariamente negativo, pero un poquito más pesimista con estos temas y yo creo que la fiscalía va a aprovechar cualquier movida para caerle fuerte a Nicolás Petro con la certeza de que es un gana-gana para la fiscalía, porque si Petro se queda callado, la fiscalía puede hacer lo que quiera. El único que pudiera ir a retener a la fiscalía en este caso sería la rama judicial propiamente dicha, los funcionarios jurisdiccionales, los jueces, los jueces de lo penal que traten este caso. Pero es un gana-gana porque o bien Petro se abstiene de opinar sobre esto y la fiscalía sigue de largo, o si Petro opina, el fiscal Barbosa va a tener la carta de farce, el presidente se está entrometiendo en lo que no le compete, es un mal presidente y es un mal gobernante. Entonces, la más mínima intromisión del presidente va a resultar en eso por parte del fiscal. Ojalá todo resulte bien. Gente, los quiero mucho. Yo soy Panda Paralelo. Nos vemos mañana. Chau. Yo soy Panda Paralelo. Gracias por ver el video